¿La Cámara de Diputados habrá de esperar a que cómo se desarrollen los primeros meses de las políticas públicas del presidente electo de Estados Unidos para ver qué podría hacer el gobierno mexicano y la Cámara de Diputados principalmente? Bueno, por supuesto que estaremos muy atentos de lo que vaya sucediendo allá. Es un riesgo para nuestros connacionales. Sin embargo, también creo que hay oficio político por parte del gobierno de la República, tanto en la propia presidencia como en la Cancillería y en la Secretaría de Gobernación para poder ir atendiendo de manera inteligente esta situación. Y además considero que el hecho de que haya venido y haya habido una plática previa con el presidente de la República también va a permitir que haya un canal de comunicación mejor. Dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y efectivamente yo creo que una vez que asuma el poder tendrá que moderar sus dichos. Además de que algunas de las cuestiones que está proponiendo es difícil que las pueda procesar él solo. Necesita el respaldo de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos y no necesariamente todos los legisladores están en la misma lógica y en la misma tónica que él. En el tema del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el hecho de que haya muchos intereses en juego tanto de la economía norteamericana como de la economía canadiense y mexicana hace muy difícil que de manera unilateral pueda tomar decisiones de esa envergadura. Yo espero que veamos una administración distinta con un discurso diferente al que tuvimos como candidato que a mí me motiva a pensar que así será en virtud justamente del discurso que da una vez pronunciado ya ganador de la contienda que es un discurso muchísimo más moderado que lo que hubiéramos esperado escucharle si hubiéramos esperado lo mismo que a lo largo de la campaña. En otro tema, en otro presupuesto que se aprobó el pasado viernes por la madrugada que a Tabasco no lo cuentan mal. No, le fue muy bien. Más de 41 mil, 200 mil pesos. Un poquito más que lo del año pasado, bueno, de este año. Lo que se aprobó en el año pasado parece mal. Es que la margen de poder gestionar más recursos. Así es. Así es, es probable todavía que podamos, de algunas bolsas que tienen un manejo centralizado, todavía poder generar algunos otros recursos adicionales para acá. Finalmente, ¿de cuánto fue ese aumento de impugnada? Un aumento marginal, pero bueno, es un aumento cuando hay una reducción al presupuesto federal, lo cual es, creo que yo considero muy importante para esto. ¿Ahora dice usted que todavía podría haber un aumento más? Probablemente podamos jalar algunos recursos de algunas bolsas centralizadas para algunos proyectos en particular. ¿Y un tema que usted conoce de los excedentes petroleros o fondo de extracción de cuánto... No, hombre, ¿cuáles excedentes petroleros si el precio del petróleo está por debajo de lo que había estado en los últimos años? ¿Dónde no va a haber fondo de extracción de hidrocarburos para acá abajo? No sabemos, o sea, dependerá de cuál sea el precio del petróleo. Nosotros consideramos un precio del petróleo en el presupuesto. Si es superior el valor de mercado del que nosotros establecimos en el presupuesto, habrá excedentes. ¿Esos 18 meses, 18 millones que gestionó, estrictamente, para qué es? Es para un proyecto de eficiencia energética en el Estado. ¿En qué consiste más o menos así? Básicamente, en cambio de luminarias, por luminarias más modernas, que emiten menos gases de efecto invernadero, que tienen ahorro en el consumo energético y que además son mucho más amigables con el medio ambiente. Por otra parte, la instalación de algunas plantas de paneles solares para generar energía y la utilización de residuos sólidos para la generación también de energía eléctrica. Bueno, diputado, se habla de que hay una sucesión adelantada en Tabasco. ¿Qué opinión le mereces? Pues yo creo que, como en todos lados, es un tema que está en el ambiente. Yo no creo que se pueda hablar de una sucesión adelantada. La sucesión se dará en el momento constitucional que se tenga que dar. ¿Y sus aspiraciones siguen firmes? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo ve a Villegaray, diputada, después de que lo sacrificaron prácticamente políticamente a nivel nacional y como responsable de la visita de Trump? ¿Parece que resucitan? Bueno, simplemente lo que sucede ahora es que entendemos que era importante que viniera porque en efecto había una posibilidad real de que Donald Trump ganara la presidencia y Luis inteligentemente se puso a anticipar a ese posible hecho. ¿Ya es presidencial? Bueno, pues no está en el gabinete y no sé si él tenga aspiraciones de ser candidato a la presidencia, pero es un mexicano brillante y es un mexicano gentil. Diputada, usted como aspirante, yo insisto, ¿qué opinión le merece esto de la sucesión? ¿Le afecta o no le afecta? ¿En qué me va a afectar? Yo le repito, no se puede hablar de sucesión adelantada. Arturo Núñez terminará su mandato en el momento constitucional en el que lo tenga que terminar y en ese momento habrá la sucesión.